¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de los Sims 4 Familia Otoño a trabajar. Y vamos a continuar en donde lo dejamos en el episodio pasado que fue cuando nuestra Sim regresó de atender a otras Sims en la casa de Max. Así es, Sims invasoras que se enfermaron por invadir la casa de Max. Ya ven, ya ven, recibieron su merecido. Y nosotros pues fuimos ahí para liberar ese mal, para curarlos, para que se fueran y envenenarlos, claro. Bueno, no precisamente. Chicos y chicas, ya estamos otra vez en el hospital y vamos a continuar con las cosas donde los dejamos. Así que, vamos a ver, diagnosticar un paciente, tomarle la temperatura a un paciente e introducir los resultados del análisis de muestras en la computadora MiSIM. Inmediatamente se fue a hacer sus necesidades y es que ya lo tenía que hacer. Así que, mira, aquí hay una computadora más cerca, más cerca de ti. Vamos a introducir los resultados del análisis de muestras de este niño que estaba enfermo. Del niño que no quiere ir a la escuela en sábado, porque es sábado. Pero nosotros somos malos, no, no es cierto. Muy bien, así que ahí va nuestra doctora a archivar todo en Google Docs. Claro que sí, vean. Oh, sí, fantástico. Mientras revisa el blog, ve un poco del Twitter de Fritosaurio. A ver qué cosas hay del canal ahorita, qué es lo que sigue, qué es lo que va a haber en la semana. Muy bien, ahí ella actualizándose en Twitter. Qué bien. Ok, ahora aquí hay una niña que... Derivación médica, derivar para escáner y paciente a la camilla. Oh, sí, hay una camilla disponible. Genial, derivación, mandar paciente a la camilla. Y es que aquí hay niños. El día de hoy tenemos puros niños enfermos. ¿Por qué? Sí, todos son niños. Hay tres niños aquí enfermos. Oh, no. Y de hecho, el niño que se portaba mal ya se fue o creció. Se hizo grandote. No, ¿qué le hicieron ustedes enfermeros? Ah, no, él es el celador y él es el enfermero. Bueno, vamos a pedirle que se vaya. No. Diagnóstico convincente, cabeza embotada, ojos vidriosos. ¿Era él? Oh, sí, era él. Oh, lo cambiaron de cama. Perfecto. A ver, examinar paciente, hablar de salud en general, tomarle una muestra, la temperatura. Muy bien, ya que lo llevaste ahí, al cuarto donde estaba el otro niño, vamos a tomarle la temperatura a esta sim. Tomar temperatura. Ya llegó otra niña con el mismo, con la misma pijama. Muy bien, tomamos la temperatura. Examinar paciente. Examinar oídos. Oídos, sí. Examinar los oídos a un paciente. Niños sin cerebro, Dios mío, los niños sin cerebro. Próximamente. Diagnosticar a un paciente. Tomarle una muestra a un paciente. Examinar paciente. Tomar muestra. Conseguimos un poquito más. Y seguramente nos va a pedir analizarlo. De aquel lado escucho que se están peleando. A ver, analizar muestra de paciente de Lucía Domínguez. ¿Qué nos dicen los resultados? Vamos, computadora del futuro. Vamos, antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Ok? Debemos de diagnosticar y tratar eso. Introducir los resultados del análisis en la computadora. Introducir los resultados del análisis en la computadora. Chicos, recuerden que vamos a irnos de spa después de que ya termine el trabajo. Así que va a recibir... Debemos 5602 simoleones. ¡Auch! Eso sí duele. ¡Qué mal! Examinar paciente. No es cierto. Derivar. Derivación médica. Derivar para escáner. Nos vamos a ir de spa después de este estresante día de trabajo en el hospital. Así que vamos a derivar para escáner a esta niña. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y ya te va a terminar nuestro tiempo. ¡No! Bueno, podemos alargarlo, eso sí. Pero no. Hoy queremos salir temprano para disfrutar del spa. Porque es sábado. Porque es un día antes de domingo. Y no sé si en domingo trabajas. Hailey. Si eres Hailey, ¿verdad? Sí. Sí, tú sí eres Hailey. Ok, no, no trabaja en domingo. Oh, genial. Entonces, ¿ya ven? Perfecto. Para amanecer en domingo bien reparados. Perfecto. Y nos falta tantito para el oro. A ver. Pero, ¿por qué acá si... Oh, pobres pacientes. Ok, a ver. Examinar paciente. Entregar comida. Examinar paciente. Tomar muestra otra vez. Mandar paciente a la camilla. Ah. Ok. Entonces, era ella. Diagnóstico convincente. Gripe de la llama. Yo creo que tiene... Gripe de la llama. Vamos a decirle que tiene gripe de la llama. Oh, no. Eran sudores y escalofríos. Oh, oh. Muy bien. Ups. Bueno, ya no pudimos tratarla. Pero ganamos 3,185 simoleones. No nos ascendieron. Así que... Ok. Ha llegado el momento que todos habíamos estado esperando. Así es. Relajarnos en el spa. Que instalé en el distrito donde vive Scott. Albergue de asfalto. De Scott Otoño. Diagnóstico alcanzado. Pero ya no pudimos tratar a esta niña. Así que, bueno. Se va a tener que esperar. O la va a caer en manos de otro. La responsabilidad. Y, chicos. Este es el solar que instalé. ¿Se acuerdan que vienen en nuestra galería de los Sims 4? 3 solares diferentes de spa. Bueno, pues yo instalé uno de los 3 diferentes. Es en esta parte del distrito de donde vive Scott. Que está casi, casi en frente de su casa. Así que vamos a visitar el spa con toda nuestra familia. Con Sara y con Scott. Porque ya no habíamos visto a Sara durante mucho tiempo. Y esta vez vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ahí. Curva Calma. Perfecto. Todo el mundo te va a acompañar. Dice esto. Así que vamos, 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 vamos. Con calma a explorar el spa que acabo de instalar, chicos. Ok. Esto es lo que tenemos en el primer piso. Que es uno de los 3 diseños que tenemos. Ya vimos uno de los diseños. Ahora estamos viendo el otro. Y en primer lugar lo que tenemos es una bella entrada al aire libre. Así es. Esta fuente en realidad está abierta en la parte de arriba. Como ustedes pueden ver. No hay techo. Así que está al aire libre. De hecho tenemos por ahí una piscina. Lo cual es genial. Bueno, pero ahorita la revisamos. Aquí tenemos los masajes con una sim que está igualmente estresada. Ouch. Trabajar para desestresar personas estresa. Aquí tenemos... ¿Qué son estos? Duchas. Así es, duchas. Es que esos objetos que tenían ahí me confundieron. Pero bueno, son duchas. De este lado están los vestidores. Los casilleros. Un pequeño baño. Perfecto. Y de este lado, ¿qué hay? Sanitarios. Ok. Sanitario para el rey y la reina. ¿Se acuerdan de los objetos del modo construido en el review? Bueno. ¿Qué más tenemos? De este lado tenemos... Un sauna. Un sauna. Perfecto. Aquí está como la... No sé. Una simple salita. Y del otro lado igualmente tenemos baños. Y casilleros y duchas. Ok. De este lado tenemos un lobby. No, no es cierto. Un loft. Sencillo. Y en la parte de arriba que ya que subimos. Donde hay todo techo. Solo techo y ya. Pues tenemos un amplio espacio con estas luces que me encantan. Estas luces que me encantan. ¿Pero qué hay aquí adentro? Oh, miren. Masajes. Oh, al aire libre. Oh, qué genial. Y con esta vista. Chicos, ¿quién no quisiera recibir aquí un masaje? Este es el mejor spa que he visto hasta ahora. Me gusta. Tenemos aquí la entrada. Ok. Con bambú. Mucho bambú. Mucho bambú. Y del otro lado tenemos mesas. Con bebidas. Estas tablas son de bebidas. Ok. Los llenan los sims que trabajan aquí. Estos me imagino que son bancos. Y aquí tenemos algo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Junto a la piscina. Oh, genial. Baños de barro. Y otro. Y una ducha. Una ducha y un lavabo. Que no entiendo por qué no hay retrete. No. Ok. Bueno. Aquí hay de estas tinas. Y en la parte de arriba sí tenemos una deliciosa alberca. Oh, genial. Piscina más bien. Sí. No. Alberca gigantesca. Esta es una piscina. Entonces vamos a darle play al juego. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestra niña? También se va a cambiar. Ok. Pero camina más lento que sus papás. Ahí está. Kylie. Y ya se ha cambiado. Muy bien. Vamos a recibir un masaje de nuestros Sims masajistas. Que aquí está Luisa Domínguez. Y vamos a pedirle a Luisa Domínguez un masaje con aromaterapia de flor de loto. Es que cada uno genera situaciones diferentes en los Sims. Así que a ver. Vamos a recibir masaje de fertilidad. Órale. Funcionará muy bien. Aromaterapia del Yang Yang de menta y romero. De lavanda. De menta y romero. Ya vimos el de lavanda. Ahora vamos a pedirle un masaje de menta y romero. Perfecto. Hemos llegado aquí. No. Creo que no puedes. Revisión un masaje de menta y romero. Pero... A ver. Ahí está. Si yo sé que puedes. Oh. Muchas gracias. Genial. Y ahí viene el otro masajista. Scott no se cansa tanto. Pero ella sí. Así que... Oh. Ella lo merece. Miren. Este traje que les dije que me gustaba. Era para los masajes. Oh. Genial. Muy bien. Menta y romero. Pues dice esto. Buen trato médico. Por un buen día. Ah no. Pero esto es de su trabajo. No. No. Ok. A ver. Tú también puedes recibir masajes. Yo creo que no. Pero ¿qué es lo que tú puedes hacer? Hacer largos. Tú puedes... Tú lo único que vienes aquí es a divertirte en la piscina. No vienes a otra cosa. Puedes tomar... ¿Qué tipos de baños? Darse un baño de barro. Eh. Ellos sí pueden darse un baño de barro. Los niños pueden darse un baño de barro. Un baño de infusión. Un baño de burbujas. Yo creo que primero debiste haberte dado un baño. Y tú... Ah. Y estás con tu papá. Mira. Qué paternal. Él ahí. Cuidándote. Para que no te vayas a caer. Bueno. No se cae. Obviamente. Es nada más decir por decir. Y se está haciendo de noche. Lo cual pues se ve fantástico. Me da una envidia esta sim. Oh sí. Qué bien. ¿Qué tal? Estaba muy relajado. Miren la luz de la luna. Oh sí. Has terminado muy bien. ¿Verdad? Eh. Hailey. Claro que sí. Y ahora está vigorizada. Y tiene hambre. Pobrecita. Buenas vibraciones. Por ser buena. Blablabla. Buen trato médico. Y este molet. Aroma vigorizante por masaje con aromaterapia. Un toque de menta y aromático romero. ¿Qué pasa con energía de las fosas nasales a los músculos? Fantástico. Vamos a coger algo de aquí. Beber. Ya que nos relajamos. Ya que nos relajamos. Pues vamos a tomarnos algo. Scott. ¿Qué dice esto? Ponerse al bornoz. No. Tú te vas a dar un baño de barro. ¿Por qué? No sé. Lo que me extraña de aquí es que no hay yoga. Aquí no hay yoga. Vamos a darnos un baño de barro. Vamos a darnos un baño de barro. Tú darte un baño de burbujas. ¿Qué es esto de infusión? Cítricos. Relajante muscular. Pétalos de rosa. Miel y avena. Leche, miel y avena. ¿Sabes qué? Mejor de leche, miel y avena. Para que te comas la bañera. Ok. Leche, miel y avena. Ok. Hay otro sim que ya nos ganó. Con pétalos de rosa. Oh. Oh. Mal momento. Mal momento. Creo que venimos en mal momento. Oh. Él también. Oh. Por Dios. A ver. Dar su baño de infusión. De. Leche, miel y avena. No. Ven aquí, niña. Ya te van a dejar solo. Vete. 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 Así es. No te queremos aquí. ¿Por qué ponen dos entonces? Creo que es nada más para sims que se conocen muy bien, ¿no? Muy bien. Vean hasta con la mascarilla y todo. Esta niña va a ser muy feliz. Baño de infusión de leche, miel y avena. Creo que ella lo merece. De tanto estrés escolar que tiene. Ahora. Scott. ¿Te has puesto? Ok. Y esta ropa. Tú ve al sauna. Relájate en el sauna un rato. Hacer ñiqui ñiqui. No. Relajarse. Relajarse en el sauna. ¿Dónde estás, Kylie? Tú estás en el segundo piso. Y aquí no hay yoga. Oh. Eso es súper extraño. No lo había notado hasta hace un momento que dije. Vamos a hacer yoga, pero aquí no hay. Vamos a solicitar un masaje. A ver, recibir un masaje de pies, de pies, porque nosotros caminamos mucho en el hospital. Por Dios. Y ahí viene tu hija. Ya terminó. ¿Cómo te sientes tú después de haber tomado este baño? Dice piel como el... En México esto es un poco vulgar. Pero vamos a decir piel como nalguita de bebé. Se escucha mejor en México. Este, por darse un baño de infusión de leche, miel y avena. Ah, ha dejado de picar. Nada como un buen baño de infusión de leche, miel y avena para bajar el ritmo. Y además, deja olor a cereales. Espero que no salga el osito y nos coma. El Cocosaurio va a decir. Mmm, una deliciosa niña con sabor a miel. Y de este lado está Scott, incómodo porque tiene ganas de ir al baño. Pero tiene un molet, me imagino que es el bueno. Porque dice vapor satisfactorio por el sauna. Así es, vamos a meternos con él. Ah, sí. No sé por qué tengo un poquito de lag. Y este lag me recuerda a los Sims 3 Aventura en la isla. Había un lag horrible. O sea, yo tenía un lag horrible cuando jugaba. Y bueno, nada más cuando miraba la zona de las nubes. Y precisamente eso es lo que generaba lag en todo el mapa. Y como el mapa era además grande. Sí era un poquito difícil jugar ahí. Genial, ya recibiste tu masaje. ¿Podemos darte propina? No. No podemos darle. Oh, estaría genial hacer eso en los Sims 4. Con ellos, darles propina y así. Ay, ay. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Scott. Muy bien. ¿Qué dice esto? Estirar. Muy bien. Y Sara ya se quedó dormida en los bancos. Pobrecita. Hay que irnos ya a casa, eh. A ver, ya salte del sauna. No quiero que pases ahí demasiado tiempo. Te va a aparecer aquí un modlet que te va a matar. Así que nos podemos retirar. ¿Qué dice esto? Hacer largos con vigor. No, lo siento mucho. Tenemos piscina en casa, eh. No te preocupes. Vamos a nuestra casa. Comemos y ya que nos hemos relajado después del trabajo. Nos preparamos para el domingo en familia otoño. Que es un domingo familiar. Algo así. Pero para relajarse además. Porque ya nos relajamos. Y listo. Hemos llegado con nuestros trajes. Cosa que no me lo esperaba. Así que vamos a tomar una comida rápida. Avena. Así es. Vamos a comer avena. Algo saludable. Tomar una comida rápida. Tú vamos a comer cereales. Cereales. Claro que sí. Y tú ve al baño. Ups. La niña se glitcheó con su mamá. Perfecto. Vengan aquí. Comamos. Comamos. Genial. Tenemos aquí comida hechada a perder. Que podemos aprovechar. Y nos van a dar buenos simoleones por él. ¿Cuánto nos dan? 30. Ah. Yo pensé que nos iban a dar 50. Por ahí dicen que. Te dan el número de simoleones. 10 por cada integrante de la familia. Pero a veces. Bueno. Yo he visto. Yo he notado que no es cierto. Aunque. ¿Por qué tú estás comiendo patatas fritas? Mira qué ejemplo. Ya ven. Estos simes están súper locos. A ver. Él está aquí. Sara Otoño se fue afuera con su mamá. Vean. Ay. Qué bonito. Pasan tiempo juntas. Qué fantástico es esto. A ver. Enseñar lección valiosa. Alegrarle el día. Y preguntar por los estudios. Además vamos a. Contarle una historia dramática. Enseñándole el chisme desde chiquitos. ¿Verdad? Expresar admiración que tenemos por ella. Y decirle que somos. Que a su edad éramos tan bonitos como ella. Ok. No soy yo. La cuchara está más grande que la última vez. No entiendo. Ok. A ver. Ella tiene otro modlet. ¿Qué dice esto? Plantas refrotadas. Por masaje de pies. Hailey no tenía bien las plantas de los pies. Desde hace tiempo. Todos los sims. Créanme. Todos los sims. Y ella por el modlet. De. De. De los sims. ¿Vale? De la. De la bañera. Bueno. Pues. Nuestros sims ya se van a dormir. Porque ya. Ya nos pasamos de la hora. Son unas 57. Imagínense chicos. Pues. Mañana es domingo tiempo sim. Y vamos a ver. Qué es lo que nos. Lo que vamos a hacer en familia. O visitar. La familia de Max. Y pasar el domingo con ellos. Que de hecho es lo que quiero hacer. Porque acuérdense que tenemos. Por ahí dos relaciones pendientes. Con Peter. Y con. La. La chica que trabajaba con nosotros. En la pastelería. Bueno. Con ellos. Y pues. Yo así me despido. Ya saben que les quiero mucho. Les mando un abrazo. Les deseo la mejor de las suertes. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.